Un día más por Cristo, y menos por vivir, más hoy el cielo que tanto anduelo, más cerca está que ayer, colmado mi alma hasta de luz, un día más por Cristo, un día más por Cristo, y menos por vivir, un día más por Cristo, por mi glorioso fe, más desde la vez, las otras series, su amor proclamaré, Jesús murió, mi vida sigo, un día más por Cristo, un día más por Cristo, un día más por Cristo, y menos por vivir, un día más por Cristo, tan grato es para mí, contar la historia, buscar la gloria, del que me salva aquí, mi corazón reposa y bendición, un día más por Cristo, un día más por Cristo, y menos por vivir, oh, cua bendita obra, de Cristo mi Señor, más prueba dura, tu alma pura, me da su santo amor, y esto sé, con Cristo, y menos por vivir, un día más por Cristo, y menos por vivir, oh, cua bendita obra, de Cristo, y menos por 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 Cristo, Gracias.